Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? Pese a que la caverna mediática no cesa de afirmar que Kylian Mbappé ya ha fichado por el Real Madrid, lo cierto es que a día de hoy el crack francés sigue siendo jugador del Paris Saint-Germain. De hecho, en las declaraciones de ayer, después del encuentro, Kylian volvió a insistir que no tiene todavía decidido su futuro. Es más, el entorno del jugador ha asegurado ayer mismo al finalizar el partido del PSG contra el Real Madrid que aún no ha afirmado nada y que no ve claro el proyecto de Florentino Pérez. Atención a esta noticia bomba de última hora. Una fuente parisina muy importante acaba de informar que Jean Laporta piensa seriamente en hacer un Ronaldinho 2.0 con Kylian Mbappé. Aunque el gran objetivo sigue siendo Haaland, Laporta no pierde ojo a la situación del astro galo, que finaliza contrato en el próximo verano. La misma fuente asegura que Jean Laporta podría reunirse con Wilfred Mbappé, el padre de Kylian, en las próximas semanas para intentar su fichaje, que sería prácticamente gratis. Y la misma fuente va a más. Afirma que Laporta utilizará a Thierry Henry como mediador ya que el ex-Plaurana es amigo íntimo de la familia de Kylian y su gran ídolo al mismo tiempo. Y así dar el golpe del siglo al eterno rival el Real Madrid de Florentino Pérez. Esto ha sido mi bombazo de hoy, amigos culés. No os olvidéis suscribirse a mi canal, que no os cuesta nada, pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias, fuerza Barça por siempre y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo. ¡Gracias!